La Navidad es una época para compartir, por ello Tigo Nicaragua y sus voluntarios de Acción Tigo se sumaron a la celebración navideña del Centro de Obras Sociales Sor María Romero en Granada, que se realizó con el apoyo de varias empresas y organizaciones aliadas. Los voluntarios de Acción Tigo llevaron alegría y diversión a 124 niños y niñas del Centro Sor María Romero. Estamos muy contentos porque estamos uniéndonos a la actividad de Navidad del Centro de Obras Sociales Sor María Romero con nuestro programa de voluntariado corporativo. Muy contentos también de ver esa empatía que tienen nuestros colaboradores hacia estas actividades sociales y por supuesto que en una fecha como esta, en diciembre, nos unimos a este espíritu navideño para compartir y entregar lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y por supuesto compartir con estos niños y niñas en esta actividad tan linda que está realizando Sor María Romero. De parte de la Junta Directiva de Obras Sociales Sor María Romero y de mi familia, les quiero agradecer a Tigo por su apoyo que nos han brindado en este cierre de año y las fiestas de Navidad. Esto es un gran impacto que hacen y hace notar el esfuerzo y la cultura de una empresa como Tigo. A través de diferentes iniciativas, los voluntarios Acción Tigo ofrecen su tiempo, talento y conocimiento con el propósito de impactar positivamente a las comunidades de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.